Cuando queremos adorar a Dios, bendito a Dios, hermanos, vamos. Abre tu corazón, aleluya, abre tu alma, abre tu vida, Señor, bendito a Dios, vamos. Invítalo ahí donde tú estás, invítalo ahí donde tú estás, vamos. Invítalo ahí donde tú estás, hermanos, bendito a Dios, ahora, vamos. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Al venir a este hogar, yo vine a adorar al Señor. Y al venir a este hogar, yo vine a adorarle al Señor. Y al venir a este hogar, yo vine a adorar al Señor. Y al venir a este hogar, yo vine a adorar al Señor. Y al venir a este hogar, yo vine a adorar. Y al venir a este hogar, yo vine a adorar al Señor. Y al venir a este hogar, yo vine a adorar al Señor. Y al venir a este hogar, yo vine a adorar al Señor. El Señor, y el ancien cometa, que había en el baño. El ancien cometa, que había en el baño, que había en el baño. El ancien cometa, 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 que había en el baño. Amén. 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 En tu presencia estoy. Y para adorar. Tu bendito nombre. Amén. Señor. En tu presencia estoy. Y para adorar. Tu bendito nombre. Díselo. 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 Y yo lo dejé de adorar a ti Por favor, así lo hago yo Y yo lo dejé de adorar a ti Por favor, así lo hago yo Aleluya, aleluya Y todo lo que respire Y todo lo que respire Aleluya, aleluya, aleluya Vamos jóvenes, usted está viviendo en hogares A la verdad, gloria de Dios también Vamos, Inés, a la verdad, gloria de Dios Aleluya, aleluya Gracias Rey, mi alma te alaba ¿Cuántas queremos seguir adorando a Dios? Aleluya ¿Cuántas queremos adorar a Dios? ¿Cuántas queremos adorar a Dios? ¿Cuántas queremos hacer fiesta para llevar a esta hora? ¿Cuántas queremos hacer fiesta para llevar a esta hora? Aleluya ¿Cuántas queremos adorar a Dios? Aleluya ¡Gracias por ver el video! 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 En la pareda del pecado sin colombia Y creo que no sonrisa Para cantar A la goza De los vencidos A la revivir Con las aires de Jesucristo Que lo he vencido He convencido Con las aires de Jesucristo Los sonrisa Estaba llegando el momento Ya ha llegado Ya ha llegado el momento De alabar Con los que adoran Descantar De los vencidos Descantar Assurio 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 Y levántate, levántate Señor, intento ser en mi voz. Y levántate Señor, intento ser en mi voz. Y levántate Señor, intento ser en mi voz. Y levántate, levántate Señor, intento ser en mi voz. Y 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 levántate Señor, intento ser en mi voz. Con tu poder, con tu amor. Y levántate Señor, intento ser en mi voz. Con tu amor. Con tu amor. Y levántate Señor, intento ser en mi voz. 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 Y jeune, y человека, intento ser en mi voz. Y le44, intento ser en mi voz. Y yenrete Señor, intento ser en mi voz. Y haya manifestado en mi voz. Y la nueva libertad, y la nueva libertad. Y esto significa que estamos en mi obra. 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 Y al lado de tu mano, y al lado de tu pueblo Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque Y fue lo que me conté Y esto significa Y esto significa Que daba tu gloria 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 Y en las otras casas Y en las otras casas Que daba tu gloria Y fuego te bebo La iglesia vive el fuego Y fuego te bebo La iglesia vive el fuego Y fuego me conté Y luego me lo encontré 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 Así, así, así Así, así, así Alábales mi hermano Alábales mi fuerte Alábales mi hermano Y lléame el poder Y lléame el poder Y lléame el poder Y lléame el poder Si, si, del poder de Dios 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 Y esto es Así, así, así Así, así, así La gloria del dióbal Te siente tu poder Te siente tu poder Te siente tu poder Y esto es Y esto es Y esto es Y esto es Te daban en tu fuego Así, así, así Así te daban y oí Y esto es Y esto es Y esto es Y te va, y te va Y te va, y te va Y te va, y te va, y te va Y te va, y te va, y te va Te siente tu poder Te siente tu poder Me empate Sophia Me empate Me empate Mira qué lindo sé Para mí lo sé Mira qué lindo sé Para mí lo sé Para mí lo sé Para mí lo sé Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, 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 que se mueva. Y no son tres, no son dos, él es uno y su nombre Jesús. Y no son tres, no son dos, él es uno y su nombre Jesús. Y no son tres, no son tres, no son dos, él es uno y su nombre Jesús. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Lléname, lléname, lléname con tu poder. Úsame, úsame, úsame con tu poder. Lléname, lléname, lléname 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 con tu poder. Lléname, 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 lléname con tu poder. Y me da la libertad, y puedo recorté, y puedo recorté, y puedo recorté, y puedo recorté, me aparece a lo bien, me aparece a lo bien. Y esto significa, 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 y esto significa. ¡Está en la victoria! 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 Y levantado serás a Él y cogerá el gusto. Y levantado serás y no le pertenece el nombre del Señor. Y con el puente es el nombre del Señor. Y con el puente es el nombre del Señor. No, 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 no. ¡Aleluya! ¡Y levantado será! ¡Aleluya! ¡Y levantado será! ¡Aleluya! 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 ¡Y levantado será! ¡Y levantado será! ¡Y levantado será! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Y levantado será! 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 El Espíritu Santo se quiere manifestar esta voz. 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 El Espíritu Santo se quiere manifestar esta voz.